¡Estupendo! ¡Estupendo! Objeto de coleccionista. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabéis qué? ¡Eh! He cambiado de idea. Esto no tiene ninguna gracia. Me vuelvo a nuestra propia dimensión. Cuando alguien quiera. ¿Vale? Antes tendrás que desmantelar esto. Desactiva todos los robots y libera a la gente. ¡Claro! No hay problema. Ah, sí. No hay problema. A ver. Ah, este. Este tiene que ser el botón que desconecta esto. Ahí. Ahí lo pondría yo. Aunque el yo de la otra dimensión no sé. Historia de la infancia es mi toco. Nunca se sabe lo que va a hacer. Es como una bala perdida. Pero estoy seguro. Estoy casi seguro. De que debe de ser aquí. Ahí lo pondría. Ahí el botón de activación de un robot gigante. Sí, pensándola bien. Sería como más mi estilo. No. Ahí lo pondría. ¡Suscríbete! 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 Lo siento, chicos. No creo que podáis derrotar a este robot. No le veo puntos débiles. ¡Vaya! Está descargada. ¿Cuánta energía consume esta cosa? Dudo que sea ecológica. Igual estamos contaminando el medio ambiente. ¡Hemos saboteado la planta eléctrica de la central! ¡Has surgido el efecto! Mira, ahí tiene el centro de mando. ¡Atacad! ¡Vamos! ¡Ahora! Creo que le habéis enfadado. Chicos, creo que necesitamos refuerzos. Hermano, voy en tu ayuda. ¡Vamos! ¡Aguantad, chicos! ¡Tengo una idea! Vale, pues lo he visto. Pueden enfadarse aún más ahora mismo. Está a mitad de camino entre Furioso y Arrebatado. ¡Atención, chicos! Creo que por fin nos ha llegado el turno. ¡Vaya! ¡Hasta tiene un indicador que marca la furia y la aguja no hace más que dar y dar vueltas! No sé lo que significa, pero imagino que nada bueno. ¡Oh, oh! ¡Es el momento de saltar! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos, Perry! ¡Hay que salvar dos dimensiones! ¡No! 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 ¡No ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Después de destruir al robot, Cineas, Fer y el resto del equipo regresaron a casa. Aunque esa ya es otra historia. Aquí, en nuestra dimensión, ya nadie lleva esos horribles dogmonos. Y aún mejor, van a reabrir la escuela. Pero aún quedan 104 días para eso y tenemos muchos planes para nuestras vacaciones de verano. ¡Oh, hola, Fer! Ya vuelves con los planos. Y traes el soplete. ¿Y la mantequilla de cacahuete para qué es? Bueno, vamos a construir la montaña lusa más chula del mundo. ¡Eh, Fer! ¿Tiene suficiente remaches? Un día montado sobre el cierto volante, por desgracia en la terraza, fuimos a caer. Y otra nueva, una dimensión alternativa, viendo que era perra y más de lo que parece ser. Sí, mucho tiempo, vimos desde el doble, malvado, sugerente, todo es pota y amable, a la par. Se las pudo con nosotros y con ganas, no con otros. No quiero una perra y obligándonos a luchar. Empezamos en volver usando el mambo de ver, pero la física impidió rebotar. Hacer el riso en la comida, se puso ya la huida, una tía larga había que usar. Tenemos gritos, chicos, nos vamos, ya vámonos. Haremos todas las inversiones, tenemos que irnos, chicos, nos vamos, ya vámonos. Hacer el riso en la vida, no iré sin miedo a morir. Nos vamos, vamos. Salta, corre, flota, esquívalos, baja, súbete, derríbalos. Sales con un beso, monta los gozova, y digas a sus plombo, porque todo lo sale sobre. Tenemos que irnos, chicos, nos vamos, ya vámonos. Hacer el riso en la vida, tenemos que irnos, chicos, nos vamos, ya vámonos. ya vámonos. Tenemos que irnos, chicos, nos vamos, ya vámonos. Haremos todas las inversiones, tenemos que irnos, chicos, nos vamos, ya vámonos. Vamos a hacer el riso en la vida, y mi hermano, y yo, nos vamos, 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 vamos a irnos, pero nos vamos, chicos, nos vamos, ya vámonos. nos vamos, 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 Gracias por ver el video.